Escóndete esos calcetines, por favor. ¿Qué? Escóndetelo. ¿No los puedo condenar? No, mira el pantalón. No, mira el pantalón. No, mira el pantalón. Hola, Eva. ¿Para qué andamos con Cosra? ¿Para qué andamos con Cosra? ¿Tienes los celulares apagados? No sé. No ando con los celulares. Ah, no sé si ando conmigo. Pero apágalo. Ahí se apagó. Realmente viene la vida. Debería de hacer yoga, Pato. ¿Te ves hasta ahí? ¿Hasta ahí no ha llegado ahí, Pato? Sí. ¡Gracias!